A seguir bailando, ¡sí señor! Yo quiero bailar ¡Muy bien! ¡Uy, uy! ¡Llega el sabor, llega el sabor, llega el sabor! ¡Llega el sabor, llega el sabor! ¡Vamos ahí! ¡Ay, nada más! Saludos, amiguitos, amiguitos. El siguiente novio de hoy, Catalina González. ¡Llega el sabor, vamos! ¡Rrra! ¡Jajá! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí están, mi gente hermosa de las víboras! ¡Gracias! ¡Saludos, su padre! ¡Gracias! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Desabueble ¿Ven acá favorita? ¿Ven acá favorita? ¡Ven acá favorita! ¿Ven acá favorita? ¡Ahí está! ¡¡Me gusta! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!